Lógicamente es una racha muy buena y además contra los rivales que han sido que son rivales que estaban y están arriba y lógicamente nos ha dado una oportunidad para meternos de lleno y si ganamos este fin de semana pues ya sí que podremos estar ahí. El campo del Cádiz encima haciendo un buen partido y en segunda división cualquiera puede ganar a cualquiera, ya vamos a buscar también llevar dos o tres partidos sin ganar y también un gran equipo, o sea que no por ser el penúltimo vamos a ir con menos fuelle nosotros y creo que iremos a tope, no nos vamos a confiar porque tenemos claro lo que queremos. Gracias.